muy buenas a todo gente soy gannikus y bienvenidos un día más a mi canal estamos en renan 2 y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de uno de los eventos más extraños que tiene el juego se trata de la luna sangrienta y en este evento que se genera en ya esa vamos a poder conseguir bastantes cosillas ocultas así que en el vídeo de hoy veremos en la luna sangrienta cómo se activa cuánto tiempo dura qué efectos tiene sobre ya esa y lo más importante qué objetos podemos conseguir gracias a este evento así que no me voy a enrollar más gente deciros que si os gusta este tipo de contenido y queréis apoyarme pues simplemente darle a like suscribiros y activar la campanilla para estar al tanto de todos los vídeos que se vengan próximamente y poquito más vamos con el vídeo de hoy y para comenzar vamos a ver qué es la luna de sangre vale la luna de sangre es un evento que se generan ya esa y que mola bastante porque de forma normal tendremos el cielo despejado pero cuando se active este evento veremos que el cielo se tiñe de rojo y aparecerá la luna de sangre este evento es un evento que se genera de forma aleatoria por lo que para activarlo no vamos a poder hacer nada en especial sí que es verdad que podemos utilizar algunos truquillos para acelerar esto como son por ejemplo el viajar hasta la base 13 y volver a ya esa continuamente ya que así vamos reiniciando la zona también podemos desactivar el internet y avanzar una hora tanto en el pc como en la consola vale de esta forma el juego interpretará que ha pasado una hora de tiempo aunque realmente no lo habrá hecho y de esta forma podréis utilizar este truquillo para intentar avanzar el tiempo más rápido y de esta forma tener más posibilidades de encontrarse con esta luna sangrienta aún así lo dicho es de forma aleatoria y no vamos a poder hacer nada en concreto para activarlo por lo que tendremos que hacer varios intentos yo lo que os recomiendo es que vayáis al modo aventura si buscáis esta luna sangrienta y que vayáis avanzando y avanzando hasta que lleguéis al jefe final intentar entrar por todas las puertas ya que cada vez que pasamos por una puerta se puede generar este evento y poquito más es más cuestión de suerte que otra cosa deciros que este evento tiene una duración media de 20 minutos aproximadamente las veces que lo he probado ha sido el tiempo que me ha durado a mí el evento activo por lo que eso tenéis unos 20 minutos para hacer todo lo que podáis además comentaros una observación y es que hace unos parches cuando tocábamos la piedra de mundo se reiniciaba la zona vale por lo que si estabais en luna sangrienta y tocaba es la piedra de mundo aunque fuera para recuperar vida que sepáis que la perdía es vale desaparecía la luna sangrienta esto se ve que era un error y lo han corregido en siguientes parches ya que hace unos días lo he estado jugando y probándolo otra vez para ver cómo funcionaba y resulta que ahora ya se puede tocar la piedra por lo que podemos viajar entre piedras de ya esa y no se va a reiniciar el evento vale que esto sí que ocurría anteriormente y la verdad es que era una putada porque a veces se nos activaba el evento en una zona muy lejana de donde necesitábamos llegar y como teníamos que ir andando porque si no se reiniciaba al llegar allí a lo mejor ya se había pasado el tiempo entonces era una putada si queríamos teletransportarnos pues lo mismo al llegar allí veíamos que había desaparecido entonces ahora deciros que esto ya está solucionado y que vamos a poder tocar la piedra de mundo para teletransportarnos a cualquier zona de ya esa si es que necesitamos hacer algo durante este evento así que ahora que hemos visto cómo funciona esta luna de sangre vamos a ver qué podemos conseguir gracias a ella y es que mientras vamos avanzando por la zona de ya esa nos podremos encontrar con este altar el altar de la luna sangrienta como podéis ver tiene algunos objetos que podemos comprar pero para hacernos con ellos necesitaremos esencia de luna de sangre vale aparte de chatarra y cristal de lumen y está en algunos casos pero en definitiva necesitamos esencia de luna de sangre como conseguimos esta esencia de luna de sangre pues resulta que mientras esté el evento activado vamos a poder ir por ahí y encontrarnos unos bichillos lilas que estarán flotando por el cielo estos enemigos son inofensivos y vamos a necesitar derrotar todos los que podamos vale creo que eran un total de 66 esencias lunares por lo que si no podéis hacerlo en un intento máximo dos intentos yo creo que lo tendréis así que simplemente cuando se active esta luna de sangre lo que tenéis que hacer es daros toda la prisa que podáis en recorrer la zona y matar a tantos bichos como sea necesario vale deciros también que si entráis y salís por alguna de las puertas se restaurarán todos los bichillos que habían por lo que si encontráis cerca de alguna puerta algún nido de estos bichos matarlos a todos salir y volver a entrar para ver de nuevo ese nido de bichillos yo la verdad es que farme bastantes así y en prácticamente 20 minutos me hice con casi los 66 que hacen falta así que lo dicho si hacéis esto en máximo dos intentos deberíais de tener todas las esencias necesarias dicho esto vamos a ver todos los objetos que tiene el altar de sangre y vamos a empezar por el último vale así iremos viendo de menos a más interesante y es que este brebaje el vapor sanguíneo nos permite conseguir un 3,5 por ciento de nuestro daño básico como robo de vida vale lo malo es que aumentará el daño recibido un 10 por ciento pero dura 60 minutos y combinado con algún otro objeto la verdad es que puede estar bastante bien porque tanto nuestros ataques a distancia como los cuerpo a cuerpo tendrán robo de vida así que un brebaje que está bastante bien en segundo lugar tenemos la hoja de los gul un arma cuerpo a cuerpo que no tiene un daño extremadamente elevado pero tiene unas estadísticas muy bien equilibradas eso sí no tiene ningún modificador especial por lo que es un arma corriente vale aún así si os gusta os podréis hacer con ella aquí en el altar de la luna de sangre y vamos a pasar con objetos que ya empiezan a ser interesantes como veis este es el anillo guarda almas y nos permito tener una acumulación de evaluarte por cada invocación activa un anillo que está bastante bien si lo utilizamos en la clase de invocador porque como ya sabéis baluarte nos aumenta nuestra resistencia vale y vamos a poder tanquear algunos golpes más y como podemos llegar a tener hasta dos invocaciones pues podremos tener dos acumulaciones de evaluarte más todas las que podamos conseguir de cualquier otra fuente así que como veis bastante guay si queréis tanquear un poquillo más a vuestros enemigos seguimos y estamos con el anclaje espiritual las invocaciones aumentarán todo el daño infligido en un 20 por ciento durante 30 segundos como veis todos estos objetos tienen bastante sinergia con la clase de invocador así que si la utilizáis os recomiendo llevar estas piezas porque le sacaréis mucho partido en penúltimo lugar vamos a ver los guantes las botas el pecho y el casco de anudado este set de anudado que está bastante bien sobre todo físicamente me mola un montón parecemos un bicho de la raíz y es uno de los mejores es sin lugar a dudas visualmente que tiene el juego y de resistencias no va mal aunque es un poquillo pesado pero de igual forma está bastante chulo en último lugar vamos a ver el grimorio borroso y es que como bien dice la descripción de todas las cosas que hemos visto este objeto es el más extraño y nos pide un total de 15 puntos de esencia de sangre este objeto lo podremos comprar y se lo tendremos que llevar a wallace en la base 13 vale una vez que se lo demos vemos que podemos transformarlo en una de las nuevas clases ocultas que tiene el juego se trata de la clase de invocador y vamos a verla porque la verdad es que está bastante guapa la he subido a nivel 10 para que podamos ver todas las invocaciones así que vamos a comenzar con su ventaja principal y es que cuando el invocador le hace daño a cualquiera de sus espirros lo va a enfadar lo va a encolerizar y los espirros obtendrán un 50% más de daño de velocidad de ataque y de velocidad de movimiento durante 40 segundos la verdad es que es un buffo bastante bueno sobre todo si tenemos en cuenta que sólo necesitamos darle un basiquito una balita o cualquier cosa para encolerizarlos así que de una forma bastante fácil vamos a poder hacer que nuestras mascotas peguen más además si nos colocamos el amuleto que hemos conseguido en el altar es un 70% de daño o sea que es una barbaridad vamos a pasar con las ventajas como podéis ver tenemos dominante una ventaja de daño que aumentará el daño de los modificadores y de nuestras habilidades en un 35% así como la probabilidad de crítico de estos en un 5% mientras haya un esbirro activo el sacrificio de un esbirro aumentará el daño a distancia y cuerpo a cuerpo en un 30% así como la probabilidad de crítico en un 5% durante 30 segundos o hasta que se invoque a otro esbirro el daño se incrementa con el nivel del invocador la verdad es que como podéis ver tenemos bastantes bufos con esta clase luego tenemos residuo que hace que los esbirros que mueren dejen un áurea de tres metros de radio en el suelo que nos curará un 2,5 por ciento de salud por segundo y aumentará la curación en un 20% por lo que si nos echamos algún corazón encima de este área también nos curaremos más dura 10 segundos y aunque parezca que no es una ventaja bastante buena porque si estamos cerca de las invocaciones vamos a poder mantenernos con vida medianamente bien vamos a pasar con un traje y nos dice lo siguiente sacrificio otorga un 3% de absorción de vida por cada esbirro sacrificado y aumentará la velocidad de movimiento en un 15% esto lo veremos ahora enseguida pero básicamente podemos sacrificar a nuestras criaturas y en este caso pues nos daría un 3 por ciento de robo de vida que está brutal y aumentaría la velocidad de movimiento que para escapar y situaciones que estemos en peligro vienen bastante bien por último tenemos la ventaja de reliquia incitar el uso de una reliquia otorgará los esbirros un 5 por ciento de salud máxima por segundo que la verdad es que está bastante bien además aumenta el daño que inflingen en un 15% más y una probabilidad de crítico del 15% que durarán 30 segundos como veis tenemos un montón de formas de bufar a los bichos que al final van a acabar pegando unas hostias como panes vamos a ver que tiene también el rasgo que conseguiremos al colocarnos por primera vez de esta clase de regeneración que aumentará la regeneración de salud en hasta 1,5 la verdad es que va escalando poco y a poco pero es que la regeneración de salud está bastante rota en este juego básicamente nos quedamos parados y nos vamos curando sin hacer nada así que un 1,5 de nuestra salud por segundo yo creo que está bastante bien vamos a pasar por último con las habilidades y es que en primer lugar tenemos el esbirro del vacío al pulsar el botón invocaremos un esbirro del vacío para que luche nuestro lado invocarlo costará un 15 por ciento de salud máxima pero no matará al invocador y podemos tener hasta un máximo de dos esbirro lo cual está bastante bien si utilizamos el anillo que hemos visto antes que ya nos estará dando dos acumulaciones de baluarte haciéndonos bastante tanque también como podéis ver si mantenemos pulsado el botón sacrificaremos a los esbirros de tipo vacío de la raíz que tengamos fuera para que exploten haciendo 150 de daño en un radio de 7,5 metros que es bastante además depende de la vida que tengan los esbirros que sacrifiquemos obtendremos una reutilización de nuestra habilidad de invocar esbirros de hasta un 50% y nada estos bichillos van a estar siguiéndonos por el suelo no podrán atacar a enemigos aéreos porque sus ataques son cuerpo a cuerpo así que esto tenerlo en cuenta y como veis al dispararle pues los vamos a enfurecer y como veis le sale esa especie de niebla esto aumentará su daño y su velocidad de ataque y de movimiento como hemos visto antes así que una habilidad que está bastante bien como vais a ver ahora pues los tenemos prácticamente a full de vida así que dejo el botón apretado y como veis explotan dándome un 50% de la reutilización que en este caso es un esbirro directamente lo cual está bastante bien y como podéis ver pues nos deja estos pozos que hemos visto antes que nos iban curando y que aparte aumentan la curación de nuestro corazón como veis estos esbirros nos hacen bastante apaño porque no sólo nos hacen más tanques con el amuleto sino que aparte nos dan un poquillo de supervivencia también tienen su propio agro por lo que pueden atraer a los bichos a que le peguen a ellos y no a nosotros y en general están bastante bien bien gente ahora vamos a ver el segundo tipo de esbirro que es el volador al pulsar invocaremos un esbirro volador de la raíz que luchará a nuestro lado pues estará 10% de salud máxima invocarlo lo cual es un 5% menos que los esbirros del vacío y tenemos un máximo de dos bichos a la vez vale lo cual está bastante bien es como los bichos del vacío sólo que estos bichos van a atacar por el aire y no por el suelo como podéis ver al ver un enemigo pues lanzarán esos proyectiles que harán bastante daño además si mantenemos el botón y sacrificamos a los esbirros voladores infligiremos 50 de daño en un radio de 4 con 5 metros lo cual es menos que si sacrificamos a los esbirros del vacío pero estos también generarán tres proyectiles buscadores que irán directamente hacia los enemigos y al entrar en contacto con ellos explotarán haciendo 150 de daño cada uno también pues dependiendo de la vida que tengan los esbirros al sacrificarlos obtendremos una reducción de habilidad de hasta el 50% vale entonces ahora mismo tenemos dos vamos a sacrificarlos y como vais a ver pues se lanzan esos misiles que están bastante bien como veis no tienen mal daño 2000 de daño en un momentito que han hecho aquí los esbirros vamos a invocar otro vamos a ver que lo explotamos y pues eso lanza unos misilillos lo cual está bastante bien hace más o menos el daño de un golpe crítico de mi arma lo cual es bastante y nada estos esbirros voladores que están bastante chulos son de los que más he usado yo porque no se exponen tanto como los de cuerpo a cuerpo mantienen una distancia y tienen muy buen daño vale además les podemos disparar y como vais a ver fijaros las pepadas que pegan 700 y pico 400 es un daño brutal ahora pensar que sólo tengo uno y es que si lo explotamos pues esto también se suma al daño del misil vale como estamos enfadado ese daño que se manda hacia allá también está aumentada así que como podéis ver los esbirritos voladores están bastante rotos pero sin lugar a dudas el esbirro más roto es el último que podemos conseguir el esbirro saqueador al pulsar el botón de invocar un esbirro veremos que aparece el saqueador de la raíz el cual invocarlo costará un 35% de nuestra salud máxima que es bastante pero no nos matará al igual que pasa con las otras habilidades al mantener pulsado el botón se sacrificará el esbirro saqueador de la raíz lo cual causa 200 de daño en un radio de 9 metros y hace brotar bombas de espora que rebotan y explotan al entrar en contacto las cuales infligen 200 de daño cada una como veis este bicho ya pues suena bastante mejor pero eso sí para mí está mucho más roto que los otros dos lo vamos a poner aquí en medio para que empiece a pegarse con los muñequitos de prácticas y como veis pues es uno de estos élites que no solemos encontrar en ya esa la verdad es que estos son bastante puñeteros van a ir lanzando esas hachas como veis hacen daño tanto al golpear como al impactar y luego tenemos esos hachazos que va pegando que son una absoluta locura pueden pegar un montón luego por último vamos a explotarlo y vamos a ver que crea esa explosión lanzará estos proyectiles que también hacen daño y en definitiva podemos hacer un daño en área con esta habilidad es una absoluta locura además como tenía la vida al máximo nos ha dado un 50% de reutilización de habilidad lo cual nos permite tener prácticamente ya otro golem y en definitiva este es el mejor bicho porque aparte es que tanquea más que los otros dos los otros dos los podemos derrotar bastante fácil pero este esbirro la verdad es que está bastante bien y se tanqueará todo lo que le echéis por lo que se convierte en el mejor ayudante que podemos tener en cuanto a invocaciones ya que tanquea más que el perro tanquea más que los esbirros que hemos visto y tiene un daño que es espectacular lo único que le faltaría es que fuera como el perro y pudiera resucitarnos ya entonces sería la mejor mascota del juego pero nada como podéis ver un bicho que está súper roto que destruirá cuerpo a cuerpo a vuestros enemigos y que si no pues siempre lo podéis sacrificar y aprovechar su gran daño en área para reventar todo lo que se os acerque y bien gente vamos a pasar con la segunda cosa que podemos hacer cuando tenemos este evento de la luna sangrienta activado como veis nos encontramos en la catedral de los augurios catedral que vimos en el vídeo anterior y donde conseguimos el arco de sagitario para poder conseguir lo último que nos queda por ver en esta sala vamos a tener que abrir la puerta de la derecha que ya os enseñe cómo abrirla en el vídeo anterior así que una vez que la hemos abierto vamos a pasar a la sala de los cofres y como veis al estar en luna de sangre vamos a poder ver cómo se abre esta puerta roja esta puerta roja sólo se va a abrir cuando sea luna de sangre así que si encontráis en cualquier otra zona alguna puerta más ya sabéis cómo abrirla dentro de ella encontraremos tres esencias de luna de sangre pero lo más importante es este anillo el anillo de los augurios este anillo lo que hará es que las evasiones cuesten un 15% de nuestra salud máxima como salud tris en lugar de resistencia un anillo que en la buila adecuada puede encajar bastante bien pero que no es para toda la puits por último vamos a viajar a jardines imperiales y es que aquí también podemos encontrar una de estas puertas como veis el cielo se pondrá rojizo cuando tengamos esta luna de sangre al contrario que en las otras zonas de ella es a donde veremos incluso la luna con ese tonillo rojo viviente y es que si nos venimos justo aquí al empezar la zona hacia la izquierda podremos encontrar esta estatua donde tenemos la puerta roja y una vez que la hemos abierto simplemente tenemos que avanzar y encontraremos uno de los amuletos más rotos del juego la diadema de luna llena este amuleto lo que va a hacer es que nos va a dar un 3% de robo de vida con nuestros ataques a distancia lo cual está bastante bien sobre todo teniendo en cuenta que al tener la vida al completo nos incrementa un 20% de nuestro daño de rango lo cual está espectacular como veis está un poquito aquí en spanglish no pero es que hay algunas descripciones que aún no las han puesto bien supongo que esto con el tiempo lo irán arreglando así que nada gente con esto hemos visto todo lo que ofrece este evento de la luna de sangre que nos permite conseguir equipo bastante chulo como esta diadema de luna llena que es el mejor amuleto de los mejores amuletos que hay en el juego sobre todo en dificultades altas que nos dará bastante supervivencia y por supuesto pues con esa clase invocador que es de mis clases favoritas y que desde que la conseguí pues siempre la suelo utilizar porque la verdad que las bestias pegan bastante sobre todo ese último esbirro que es una mole de matar así que nada gente si os ha gustado el vídeo de hoy y queréis más de este estilo y os animo a que os suscribáis que le deis a like y que activéis la campanilla para estar al tanto de todas las novedades que se vienen en los próximos vídeos también podéis dejarme cualquier comentario o sugerencia que os contestaré como siempre encantado y poquito más yo me despido por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo chao y